La Vicaría Episcopal de la Familia de la Diócesis de San Cidro del General realizará este miércoles 19 de agosto un foro en el Complejo Cultural a partir de las 6 de la tarde. En la actividad se contará con especialistas en diversas materias por la intención es tratar varios asuntos como el matrimonio, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la eutanasia, la fecundación in vitro, el embarazo en adolescentes y demás. Este es el segundo año consecutivo que será esta actividad y es abierta a todo el público. El foro ciertamente es un evento que es el segundo, porque el año pasado también tuvimos la oportunidad de realizar un foro, se llevó a cabo allá en el Templo del Corazón de Jesús este año, mirando un poquito el tema. El tema se viene a tocar todo lo que tiene que ver con la fecundación in vitro, todo lo que tiene que ver con estos proyectos de ley que están haciendo fila en la Asamblea Legislativa para su aprobación, como lo es la legalización del aborto, las uniones de personas del mismo sexo, la legalización de la eutanasia, etc. La intención es que las personas lleguen a aclarar sus dudas con respecto a varios temas y tiene la duración de dos horas. Los expositores serán tres miembros de la Comisión Episcopal Nacional de la Bioética. Entre ellos está el doctor Revelo, el doctor Aymerich, y está también, estará si Dios quiere, don Luis González Porras, él es escritor y por mucho tiempo formando parte de esta comisión a nivel nacional. Y con ellos hemos tratado de conversar para indicar un poquito cuál es el marco referencial amplio de nuestra marcha, de nuestro quehacer en este mes de la familia, y por eso vimos la conveniencia de abrir este espacio para toda la población más allá de aquí de San Isidro del General. La intención es que esos expertos hablen de los temas en controversia y se tratará el asunto de la decisión de una jueza sobre los derechos de pareja del mismo sexo. Igualmente, la idea es que las personas puedan evacuar las consultas correspondientes. Para que nos veamos ahí y por unas horas escuchemos a estas personas que tienen toda una autoridad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, porque desde luego que si están respaldados por la conferencia episcopal es porque son autoridad en este campo. Así es que, básicamente, en relación al foro, es eso, se van a tratar esos temas. De alguna u otra forma, uno de los exponentes tratará el tema del último acuerdo de esta jueza con ocasión de esta determinación de la unión de dos personas del mismo sexo aquí en Costa Rica. Se nos va a explicar los detalles que hay de esa determinación. Quienes deseen escuchar la transmisión completa también pueden sintonizar Radio Sinaí en los 103.9 FM.